This is for you, my love Y ahora que me dirás, aquí vuelvo otra vez Esta es la avión, para todo el color y el mundo Para el mundo, el puro corazón Esta es, este solo disco internacional Una más, para tu corazón Estoy queriendo como se quiere, en esta vida solo una vez Te estoy amando como se ama, en este mundo solo una vez No te das cuenta que mi cariño es para ti No te das cuenta que mi cariño es para ti Ayer yo fui a tu casita, con la ilusión de poderte ver Las horas pasan, me desespero, te quiero ver, ¿qué puedo hacer? No te das cuenta que mi cariño es para ti No te das cuenta que mi cariño es para ti Cuando más te amaba, tú te alejaste de mí Ahora que me encuentro lejos, dices que andas chorando por mí Traicionera mujer Estoy queriendo como se quiere, en esta vida solo una vez Te estoy amando como se ama, en este mundo solo una vez No te das cuenta que mi cariño es para ti No te das cuenta que mi cariño es para ti Ayer yo fui a tu casita, con la ilusión de poderte ver Las horas pasan, me desespero, te quiero ver, ¿qué puedo hacer? No te das cuenta que mi cariño es para ti No te das cuenta que mi cariño es para ti Seguimos avanzando Con maestro Tony Solano No te das cuenta que mi cariño es para ti No te das cuenta que te amaba de verdad No te das cuenta que mi cariño es para ti No te das cuenta que mi cariño es para ti En todas las redes sociales Espero que no me de sorpresas y falsedades Será muy tarde cuando quieras regresar Con esta canción le doy, dejando huellas En puro corazón